¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z o Dragon Ball, más bien dicho, Sparking Zero, el nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Vamos a comentar ciertas cosas, vamos a comentar ciertos movimientos de este videojuego, vamos a comentar todas las novedades que va a traer este videojuego de Dragon Ball, por supuesto. Estamos muy contentos con el trailer, estamos muy contentos con este lanzamiento, con todo lo que va a acontecer en este Dragon Ball Sparking Zero. Y este video es para que entendáis básicamente ciertas claves del videojuego, ¿vale? Así que la introducción ya la habré puesto antes, vamos a la página web oficial, ¿vale? De momento el videojuego se va a llamar Sparking Zero. He de decir una cosa para la gente que es nueva o que no conoce los Dragon Balls a nivel más técnico, ¿vale? Dragon Ball Sparking Zero es la continuidad del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Es un juego que encarna la continuación de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y está creado, ahora lo veremos, por los desarrolladores de los Tenkaichis antiguos. Spike Chunsoft. Estaba la compañía de Chunsoft, como Bandai Nanko, estaba la compañía de Spike y se juntaron, se fusionaron, ¿vale? Pero estos son los desarrolladores de los primeros Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Muchos de vosotros, o a muchos de vosotros, os ha sorprendido el nombre. Bueno, no temáis, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, Budokai Tenkaichi 2 y Budokai Tenkaichi 3, de hecho, he hecho un hilo en Twitter, se llamaban en Japón Dragon Ball Z Sparking, siendo este el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, Dragon Ball Sparking Neo, siendo este el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y Dragon Ball Z Sparking Meteor, siendo el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Este se llama Dragon Ball Sparking Zero, comentamos hace mucho tiempo que uno de los pesos pesados abandonó Toei porque quería ir por libre y registrar o vender productos de la marca Dragon Ball. Este videojuego no tiene la Z porque es un videojuego de Dragon Ball donde van a ver personajes de Super, de Dragon Ball Daima, muchas cosas que vamos a comentar en este vídeo, por eso lleva el nombre de Dragon Ball, pero lleva Sparking Zero, que sería el nombre que le dan al Tenkaichi 4. Falta saber si en Europa el videojuego se va a seguir llamando Sparking Zero o va a cambiar en Europa y lo van a llamar Tenkaichi 4, pero podemos decir perfectamente que este juego es el Tenkaichi 4. La primera duda que teníamos ya está resuelta, es el Tenkaichi 4, no hay más, ¿vale? En la página web tenemos varias cosas, ¿vale? Como por ejemplo, fecha de lanzamiento. Todavía por determinar no se sabe la fecha de lanzamiento, pero si todo va bien y no hay ningún retraso, podríamos ver el juego en 2024, en esta entrada de año, ¿vale? No vamos a tener que esperar 2025 ni nada, pero, como ya digo, no tiene que sufrir el juego ningún tipo de retraso. Generosa acción y desarrollador, como hemos dicho antes, Spike Chunsoft. Tranquilos, porque va a ser un juegazo, ¿vale? Aquí tenemos un texto que vamos a comentar. Sacude el suelo, destroza el cielo. Domina el poder destructivo de los luchadores más fuertes que han aparecido en Dragon Ball. ¿Vale? Dragon Ball Sparking Zero lleva a un nuevo nivel el legendario estilo de juego de la serie Budokai Tenkaichi. Aprende a dominar diversos personajes jugables, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas propias. Libera tu espíritu de lucha y pelea en escenarios que se derrumban y reaccionan a tu poder a medida que el combate se recrudece. Esto se puede añadir ya en la lista de deseos, no hay una fecha, ya la darán, ya se podrá reservar y el videojuego va a salir en Xbox Series X, en PS5 y en PC, ¿vale? Va a salir en esto. No se sabe nada de Nintendo Switch y, por supuesto, nada de PS4. Si quieres, te vas a tener que hacer con una Xbox Series X, con un PC o con una PS5, ¿vale? No vas a poder jugar al juego si tienes una PS4 o una Nintendo Switch. Es de nueva generación, ¿vale? Características principales. Espectaculares combates 3D. Esto es bastante interesante. Participa en trepidantes combates 3D que hacen honor al anime y a la saga de videojuegos. Con efectos visuales impresionantes y auténticas técnicas de lucha, como choques de rayos. Esto ya lo vimos en el Budokai Tenkaichi 3, es cuando se lanzaban dos habilidades a la vez y tenías que girar los joysticks que reventábamos los mandos gracias a girar los joysticks, ¿no? Eso va a ser increíble. Ataques frenéticos, ataques combos, ¿vale? Movimientos ultra rápidos o ataques definitivos capaces de arrasar el planeta. ¿Esto qué significa? Esto es una especie de cosa que vimos ya en el Budokai 3. No en el Tenkaichi 3, sino en el Budokai 3. Cuando lancemos una habilidad super mega poderosa, se va a poder destrozar el escenario y quedarse el planeta casi destruido, ¿vale? Algo que es bastante interesante. Siguen la estela y la esencia de los Budokai Tenkaichi anteriores, ¿vale? Eso es algo brutal. El suelo temblará. Sal a luchar a un escenario que reacciona a todos tus movimientos. Cuando te transformes o cuando lances tus ataques más demoledores, verás como el entorno reacciona con un realismo alucinante. Pelea hasta la extenuación y deja una senda de destrucción a tu paso. Esto es algo que es espectacular. El mapa se va a ir destrozando. Añadir a la lista de deseos tu plataforma favorita. Xbox, Playstation, Steam, ¿vale? De momento no tenemos nada al respecto relacionado con cualquier noticia más. Solo os puedo decir que Sparking Zero va a tener el plantel de jugadores más grande que se ha visto en un videojuego de Dragon Ball. Esto incluye, ya lo habéis visto en el tráiler, personajes de Dragon Ball Super como Bergamo y Jiren. Esto incluye personajes de Dragon Ball Daima que probablemente puedan aparecer mediante DLCs. Está previsto el lanzamiento para 2024 junto a la serie de Dragon Ball Daima para ir haciendo promoción e ir haciendo cositas. Pero vamos a ir viendo tráilers in gameplay, personajes que quieren promocionar y por supuesto las ediciones de looks especiales y normales de este videojuego. Nosotros intentaremos traer la edición especial con la figura, que a lo mejor es un Goku en Super Saiyan Blue. No se sabe lo que van a lanzar de figura, pero intentaremos traerlo en el canal. Tengo que dar las enhorabuenas a Spike Chunsoft por hacer realidad esto que muchos soñamos con este contenido, con este videojuego que vamos a tener aquí en el canal con todos los trucos, todas las guías, todos los tutoriales, toda la historia, todo, ¿vale? Con lo cual, estaremos atentos, tenéis que activar la campanita y darle al botón de like porque esto va a ser bastante interesante. Estaremos atentos de todo lo que acontezca. Ahora veremos contenido de Dragon Ball Sparking Zero más rápido. No vamos a tener que esperar un año, ¿vale? Y veremos, como ya os digo, otro tráiler in gameplay un poco más desarrollado, ediciones especiales y posible lanzamiento, ¿vale? Probablemente digan la estación donde lo van a lanzar y el año, ¿vale? Si no sufre ningún retraso, el videojuego podría salir al 2024, ¿vale? Vamos a tener un montón de contenido de videojuegos porque se piden cosas muy bonitas, como Dragon Ball, como el GTA VI, que hemos reaccionado en el canal secundario a un tráiler, pero este videojuego es el videojuego perfecto de Dragon Ball, el mejor. Va a superar a Xenoverse 2, a FighterZ, a Kakarot, lo va a superar todo porque es el juego que nosotros queríamos jugar, ¿no? Y además lo están haciendo, lo sé yo, con mucho cariño. Habrá que ver cómo se destrozan las ropas de los personajes, habrá que ver el ultra instinto, habrá que ver un montón de cosas en este videojuego y las vais a ver aquí en el canal. Espero que tenga modo online, espero bastantes cosas que todavía hay que comentar, hay que filtrar, hay que ver, pero todo eso lo espero y vamos a disfrutar de uno de los mejores videojuegos de Dragon Ball sin salir, sin todavía salir, sé que va a ser el mejor y lo sé porque no nos han decepcionado ninguno de los Tenkaichi anteriores y este no lo va a hacer tampoco. Con lo cual, pues tenéis aquí el Dragon Ball Z Budokai de Tenkaichi 4 que para mí es un sueño, o sea, no me creo todavía que esto sea posible. Pero sí, lo vamos a tener y esto no va a impedir ningún DLC ni contenido del Xenoverse 2, ni un futuro Xenoverse, ni un Kakarot, no va a impedir nada de eso, ¿vale? Chicos, canal secundario, actualmente serie de Naruto Ultimate Ninja Storm Connections que estamos jugando aquí, ¿vale? Atentos porque tengo la serie grabada. Canal secundario oficial para cualquier cosita relacionada con las novedades de los videojuegos. Estamos grabando la saga de Uncharted y la estamos disfrutando. También activa la serie de Assassin's Creed. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Espero que le hayáis dado al botón de like. Canal secundario oficial en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos y redes sociales. Decidme qué os parece el Budokai Tenkaichi 4 y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.